En esta oportunidad vamos a desarrollar un circuito contador utilizando el timer 555, el free flop 4518, el decodificador o controlador del display 4511 y un display de cátodo común. Para lo cual vamos a necesitar de una fuente corriente continua, también vamos a necesitar una puesta a tierra. Voy también a necesitar un resistor de un kilomio, un potenciómetro. También voy a necesitar un capacitor de un microfaradio. También vamos a necesitar el timer 555. Voy a necesitar el ciclo 4518. Voy a necesitar un controlador del display 4511. Finalmente voy a necesitar un display de cátodo común. De ocho segmentos. Ya está. Los empalmes. La fuente de 12 voltios al timer. Por la patita BCC. Voy a invertir en forma vertical. Mi resistencia. Luego voy a unir esta salida RS también a 5 voltios de mi timer. La salida. La salida de la patita del timer con la resistencia. Voy a presionar CTRL-R después de seleccionar el potenciómetro para ponerla en forma vertical. La salida THR de mi circuito, del timer, voy a unir aquí con el otro extremo del potenciómetro y ahí también esta otra patita TDI. El condensador también lo selecciono presionando CTRL-R en forma vertical lo he posicionado y luego lo traslado al extremo del potenciómetro. Y esto también lo uno hacia tierra. Listo, todos los elementos que están relacionados a los componentes relacionados al timer ya están conectados. Ahora voy a unir a tierra también esta salida. La tierra la voy a copiar CTRL-C, CTRL-V. Lo voy a ubicar por aquí. Ahora la salida del timer voy a la entrada del reloj, ¿no?, del flip-flop. Este clock es otra patita de CTRL-R si ponía una tierra. También esta otra BSS. Voy a alimentarle con voltaje al flip-flop. Luego cada una de las salidas del flip-flop lo voy a conectar a las entradas del controlador del display. Esta patita de SS lo voy a conectar a tierra. Esta patita también. Cierra. Mientras que estas otras dos. Me voy a conectar a la Tesla entre 5 voltios. Ya está. Ahora aquí, en el controlador del display con el que queda, perdón, un voltaje. El display ahora con el de cátodo común conecto a negativo. Y luego simplemente cada uno de los segmentos voy a conectar a las salidas del decorador. Y ahí está. A ver, ahora vamos a hacer las pruebas. Ahí está. Entonces podemos aquí nosotros reducir en el potenciómetro la oscilación a 5. ¿Veis? Y podemos ver ahí los cambios. Listo. Listo. Entonces con esto hemos finalizado nuestro circuito controlador. Seguro. 18 De Casar. 10 6 +. Seguro.